Yo Saliste y ahora se te olvida Que alguien me diga porfa donde es la salida Que ya no soporto el olor A tanta gente podrida Yo actuo según mi ideal Eso no se me olvida Y tíldame de cualquier cosa Y mírame como un efecto mariposa Decisiones cambian prosa rosa Límites mentales goza De los espaciales beneficios Pero se van tan rápido y no así el oficio Dime si se puede hacer una cosa distinta No solo mirando la pinta La pista me tiene divertida Estoy convencida del punto de vista Con que se mire Con que me diré No me retire Solo me dediqué a ser libre Vive con la music Compuse en mi lyric Te poco propuse La puse Solo donde quiero estar Y rimar No voy a callar más La composición del alma Habla por sí sola Y mejor si va con las palmas Ya sabes lo que tienes que hacer Hazlo de una vez Si no funciona la primera La segunda vez Si no funciona otra vez Una vez Y otra vez Se va a dejar de lado El alma se arrebata Pero no me deja sola y no mata La inspiración que desata Cansada de perder No voy a ceder No voy a frenar Déjame gritar No voy a salvarme Donde, donde se esconde La verdad que Hip Hop responde